Arranca la 35ª edición de Expo Vicamán 2015. El presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Francisco Núñez, junto al concejal de Empleo, Industria, Comercio y Tecnología, Juan Marcos Molina, y el concejal de Turismo y Ferias, Cesario Ortega, han inaugurado en la institución ferial de Albacete, junto a las asociaciones Agrama, Acofama y El Estribo, la 35ª edición de la Feria Agrícola y Ganadera Expo Vicamán 2015. Hemos venido esta mañana a inaugurar Expo Vicamán 2015, que este año, al ser un año impar, vamos a contar con la maquinaria agrícola. En definitiva, yo creo que es una de las ferias más importantes del sector primario que se celebra en el conjunto de España, y de luego Albacete referencia en lo que se refiere a este evento, que lógicamente lo que pretende es fomentar la actividad económica y generar negocio para todo el que se dedica al sector de la agricultura, que es uno de los pirales fundamentales de la economía, no solamente en el conjunto de Castilla-La Mancha, sino también y particularmente en la provincia de Albacete, y por tanto yo creo que estamos obligados a apoyar a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores. El Cordero Manchego es un poco la referencia de los orígenes de la Feria Expo Vicamán y luego también, como es lógico, la maquinaria agrícola. Una vez más también se va a completar esta feria con el evento equino que se va a celebrar en las instalaciones del Cortijo, perdón, de la Asociación El Estribo, y que vamos a contar con un concurso nacional de toma maquera, también con un concurso regional y sin olvidar el concurso regional de queso manchego y las terceras jornadas gastronómicas de Cordero Manchego, que son los eventos más relevantes que se van a desarrollar a lo largo de estos cuatro días. Y en definitiva tenemos más expositores que la edición anterior, las perspectivas de visitas de clientes son mayores también que en la última edición, y yo creo que en un año donde se está anotando la recuperación y donde todos los indicadores dicen que vamos por el buen camino, pues yo creo que para el sector agrícola y ganadero, Espo Vicamán puede ser también un empujo muy importante en estas fechas a las que estamos. Se celebran Albacete Capital los días 7, 8, 9 y 10 de mayo en el Palacio Ferial de Elifab y en el Centro Ecuestre, El Cortijo, en horario de 10 y media de la mañana a 8 de la tarde, en el que participarán 127 expositores, 22 más que en 2013. La maquinaria nueva cubrirá todo el exterior de las instalaciones con 52 expositores y en el Centro Ecuestre, El Cortijo, se disfrutará del concurso nacional y territorial de Doma Vaquera, una ocasión única para visitar y comprar en una de las mejores ferias agrícolas y ganaderas del país.